Que difícil resulta sentar El saber que te he perdido Y hoy me cuesta tanto coincidir Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Mi valciera pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero Esa es toda libertad Pero tú ya estás Que duro es llorar y llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la verdad de mi corazón Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no le pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Para la ventana Para la ventana Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no le pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás ios Y ya no sentir Nuestra paz No vendrá jamás No vendrá jamás No vendrá jamás Y ya no «2019» No vendrá jamás Medrevás